Bienvenidos a Fox 13 News en Español. Hola, gracias por acompañarnos. Les saluda Mireya García. Continúa la búsqueda del sumergible perdido en el Océano Atlántico. Expertos dicen pensar que el equipo de cinco personas adentro ya no tiene oxígeno, aunque algunas personas dicen que sí es posible que reservas les den un poco más tiempo. El sumergible bajó para ver los restos del Titanic el domingo. A bordo está un hombre de Seattle y líder de la compañía Ocean Gate, que es la compañía que creó este sumergible. Según documentos judiciales, el tiroteo mortal que se llevó a cabo en el Gorge Amphitheater durante el fin de semana fue causado porque el sospechoso usó drogas y no fue la primera vez que sufrió de lo que están llamando una mala reacción al estar drogado. El sábado por la noche, James Kelly, un soldado local, entró al Gorge y estaba alucinando. Según su novia, el hombre estaba hablando sobre el fin y que necesitaba regresar a su campamento. Según la policía, el hombre tomó un arma de su camioneta. Jocelyn Reese y Brandy Escamilla solo estaban caminando en el área y la policía dice que el hombre les disparó varias veces matando a las dos. También hirió a otras dos personas, incluyendo a su novia. El hombre enfrenta cargos por asesinato y asalto. Investigadores dicen pensar que dos adolescentes de Bellevue sufrieron una sobredosis después de usar un cigarrillo electrónico. Al parecer pudo estar contaminado con fentanilo y uno de los jóvenes ya está despierto, el otro aún sigue en el hospital en condición crítica. La policía en Bellevue dice que esto ocurrió el martes por la mañana en la casa de uno de los jóvenes. Es posible que esto sí esté relacionado al fentanilo, pero dicen que aún no saben si eso es un hecho. Si le dieron narcan a los jóvenes por si acaso. Ahora el distrito escolar en el área le está mandando alertas a los padres de familia para que hablen con sus hijos sobre lo ocurrido. Después de que un hombre fue encontrado con un tiro en un estacionamiento a las 4 de la madrugada, inicia una investigación. Esto ocurrió detrás de los apartamentos Phoenix Court en el vecindario East Hill. El hombre fue trasladado a Harborview, pero aún no tenemos informes sobre su estado. La policía no nos ha dicho a quién buscan, pero sabemos que esta investigación continúa. Un hombre de Everett enfrenta cargos por presuntamente haber usado un láser apuntándolo a un avión de la Policía Estatal de Washington. Esto ocurrió en el año 2020 cerca de Painefield. Según el Everett Herald, el láser afectó a los ojos de un piloto. Lograron encontrar al sospechoso y ahora enfrenta cargos. Se presentará en corte el 10 de julio. Representantes con la Asociación de Enfermeras del estado de Washington dicen que han llegado a un acuerdo provisional con MultiCare Goods de Merit en esta mañana. Las enfermeras han reportado problemas con el número de empleados, incluyendo que la falta de suficientes enfermeras estaba causando problemas de seguridad para esos mismos empleados y los pacientes del hospital. El miércoles por la noche, el sindicato aprobó una huelga con el 95% de miembros votando a favor al trabajar sin contrato por tres meses. El Parque Nacional Olympic anuncia que el área llamada Hurricane Ridge abrirá al público en cinco días. El área estaba cerrada después de que un incendio destruyó un edificio histórico en mayo. La investigación sobre este caso aún continúa y ese mismo edificio está siendo reparado, pero el resto del área estará disponible para carros, bicicletas y personas que quieran caminar en el área el 27 de junio. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos.